La agenda arranca con Aldo Sibi, esta tarde, las 5 en la tarde en el Minela frente a Defensa y Justicia. Segundo partido de la era, Pascual Rambert. Ramis y Guerra siguen con confianza en el ataque. La duda es Roselio Obriones, fecha 31, ante un rival que viene en ascenso en la categoría. Viernes por la noche Peñarol, cuarto juego de playoff ante Lanús. No hay margen de error para el Mirallitas, el tricampeón de la Liga. Es que Granate sorprendió el último miércoles, se adelantó 2 a 1 y dejó contra las cuerdas al gran campeón de la competencia liguera. Por lo pronto, un triunfo le da vida y también traslada la presión a Lanús la próxima semana en Buenos Aires. Sábado en la agenda deportiva, tercera fecha del fútbol local. En 11 canchas se destacan el clasiquito del basque de venido al fútbol, sí, Quilmes con Peñarol. Además, el último campeón alvarado con San Lorenzo, Diurquiza, de gran rendimiento frente a Banfield. Séptima fecha del oficial de joque femenino en Mar del Plata. Choque atrapante. El último campeón, Katz, enfrenta a Einstein, que es uno de los líderes. Además, Universitario y Mar del Plata, otro de los choques sobresalientes. Cuarta fecha del rugby, comercial. La sensación del torneo marplatense se enfrenta con San Ignacio. Además, el clásico en Marista, Sporting con Mar del Plata Club. Un partido donde hay en juego mucho realmente, ya que Mar del Plata es uno de los líderes. Domingo, Alvarado en Ramallo, Unión en Lincoln. La arrancan en los cruces de playoff del argentino A. El conjunto de mataderos con la baja de Dierks y el ingreso de Martínez. Es un rival que ya conoce bien y al que supo ganarle días atrás. La revancha será en Mar del Plata. Mientras, Unión estará jugando en Lincoln. Begrinstein por Verón. Galeano, Fores Brun expulsado. Los cambios en el equipo celeste que ha transitado una semana poco habitual en su vida deportiva. Se alejó Fanesi. Asumió Balsano en compañía con Diego Montina en un interinato. Y además, ahora el desafío de llegar lo más alto posible para el conjunto marplatense. Domingo, a las 11 de la mañana, Argentino C. Kimberley, que sigue con vida, jugará por las semifinales de una de las llaves por el ascenso en la ida con el Fortín de la Barría. Uno de los históricos del fútbol de la provincia. Vuelven del Potro o Ferreira, la duda, del conjunto de Damián García. Enfrente de un equipo que trata muy bien la pelota. Es dirigido por Fatiga Ruso, aquel ayudante de campo que estuvo capa en la época gloriosa de Huracán. Cerramos con el TC. Quinta fecha de la categoría más popular que llega a Olavarría. Allí, el año pasado, ganó Christian Ledesma. Y con récord de vuelta incluido. Pero atención, hoy no son todas rosas para Chevrolet. Ford ha ganado las últimas tres presentaciones. Y esto ha puesto una polémica en la categoría. 4066 metros para el autódromo de los hermanos Emiliosi. Y una ciudad que vibra con esta categoría. El TC despierta pasiones en la gente. Que nos olavarría mucho más este domingo. Con el turismo de carretera en la quinta fecha.